... ¿Qué tal, Borja? Bienvenido. Hoy Borja Vilaseca viene a hablarnos de una parte de la personalidad que tiene muy, pero que muy mala prensa. Vamos a hablar de la causa última de todo nuestro sufrimiento, que es el ego. Bueno, tremendo el tema, ¿no? ¿Esa es la causa del sufrimiento humano? ¿Sustienes? Sí, es la ignorancia, la inconsciencia, es el lado oscuro que está en nosotros y que nos cuesta un poco reconocerlo. Reconocerlo, ¿no? Mirarlo de frente. Bueno, antes de que nos cuentes de qué es eso del ego, yo quiero preguntarte realmente si todos tenemos egos, es decir, todos conocemos a alguien en nuestra vida, o incluso personajes públicos, no sé, ahora estoy pensando en Trump, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿no? Que son, bueno, personas que van de altivas, de soberbias, pero todos lo tenemos. Sí, todos tenemos ego. El ego es necesario para sobrevivir mientras vivimos en la inconsciencia más profunda, al nacer como recién nacidos. Necesitamos protegernos. Es como un mecanismo de defensa, un escudo, una coraza, una máscara, pero llega un momento en que tú ya eres capaz de vivir conscientemente, ser dueño de tu mente, tus pensamientos, y ya no necesitas de este mecanismo. Pero sí, todos tenemos, y es fundamental hacerlo consciente. Vale, o sea, unos son más ruidosos y otros menos ruidosos, ¿no? Sí, hay gente, pensamos que tienen ego los más soberbios, los más altivos, como bien has dicho, pero también hay gente muy acomplejada, que se infravalora, que se va para abajo, pero el ego también está detrás de eso. Vale, bueno, para empezar ese viaje e ir más allá del ego, primero hay que saber qué es, lo hemos preguntado en la calle. Yo creo que es una manera de que tú intentes prevalecer sobre los demás, como que eres superior a esa persona, tienes más conocimiento y más riqueza en determinadas cosas. Ego, egoísta en todo, en amistades, en carácter, en vivencias, es una persona muy egoísta, utiliza mucho... Ese ego es un sentimiento de egoísmo para mí. Bueno, es una persona soberbia, se supone, prepotente, quizás, no sé. ¿El ego? Pues la verdad no sé. El ego es un... lo que se puede expresar de una forma que es un escudo propio con el cual intentamos relacionarnos con el resto de la gente, el cual puede ser uno muy grande o muy pequeño, pero siempre de defensa, y hay alguna gente que incluso lo ocupa para atacar. Sí, una persona que está aquello muy subida, que tiene un ego sobre la persona, es lo que creo yo, ¿eh? Sí, que la he escuchado, pero no sé lo que significa. Que es una enfermedad muy extraña y demasiado desafortunada para mucha gente y se puede fastidiar todo demasiado, ¿sabes? Bueno, algunos dicen incluso que es una enfermedad, Orja. ¿Qué es eso del ego? Bueno, a ver, insisto, no hemos recibido educación emocional. Ego es una palabra latina que quiere decir yo. O sea, insisto, al nacer, como bebés, nacemos en la inocencia, nacemos vulnerables, nacemos que no somos capaces de valernos por nosotros mismos. Entonces, nos vamos enajenando, desconectando de esa parte esencial donde está nuestro talento, nuestro propósito, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, la felicidad, todo lo que necesitamos esencialmente está ahí, pero nos vamos protegiendo, protegiendo tras esta máscara, esta coraza, este mecanismo de defensa, este instinto de supervivencia físico y emocional, que es el ego, y llega un momento en que pierdo el contacto con mi verdadera identidad y me identifico con esta personalidad, con esta máscara. Entonces, ego es egocentrismo, yo, mí, me, conmigo, siempre que el mundo gire alrededor de mi ombligo, es victimismo, siempre quejándome y culpando a los demás, yo no tengo nada que cambiar, el ego es reactividad, yo no elijo mis pensamientos, mis actitudes, y el ego, en definitiva... Inconsciencia, también, inconsciencia, ¿no? Ignorancia, creencias limitantes... Al final, el ego está detrás de todos los conflictos internos, perturbaciones, con los que a veces creemos que la causa está fuera. ¿Y es necesario para sobrevivir ese ego? Sí, porque el ser humano nace como una potencialidad, o sea, el ser humano nace, bueno, que le queda un largo recorrido hasta que, insisto, es capaz de ser consciente, de darse cuenta de su diálogo interno, de tomar sus propias decisiones, de ser responsable de su propio bienestar emocional. Entonces, el ego, pues, surge como mecanismo, pues, para protegernos, y el ego se centra, como hemos dicho en otros programas, en lo de fuera, en el bien tener, en que me quieran, en tener poder, en tener éxito, o sea, quiero que cambie lo de fuera, la realidad, y cada uno, pues, desarrolla, pues, como hemos visto, algún personaje al respecto. Pero, bueno, estamos en una sociedad egocéntrica, decías lo del bien tener, ¿no? Sí, la sociedad ahora mismo es un reflejo del lado oscuro de la condición humana, o sea, la educación, la empresa, la política, los medios de comunicación, todo es un reflejo del lado oscuro, de esa ignorancia colectiva, y, claro, la invitación es sé tú el cambio, seamos el primero en mirarnos en el espejo, confrontar ese lado oscuro, esa ignorancia, esas heridas, esos complejos, esas inseguridades, a mí me gusta llamarlo las caquitas emocionales, Ruth, todos nos ponemos champú, colonia, deshorante, porque nos vienen los olorcitos desde dentro, y creemos que el mal olor siempre viene de fuera, es el momento de confrontar eso, de abrazarlo, y se transforma, y ahí empiezas a manifestar más luz. Más bienestar, una visión más esencial. Vale, y no vivir desde ese victimismo, desde esa ignorancia, desde esa inconsciencia, o sea, cuando lo ves, cuando ves ese ego, lo trascendemos. Es doloroso, conocerse a uno mismo es doloroso, darte cuenta de que igual, pues no me quiero, no me valoro, estoy lleno de miedos, estoy lleno de complejos, y que ha traído a mi vida personas y situaciones para darme cuenta de eso, es doloroso darme cuenta de ese ego, de esa vocecita que me manipula, que me hace sentir que no puedo, pero cuando empiezas a conocerte, puedes empezar a ir más allá, a cambiar tu diálogo interno, y por ende, a cambiar los resultados que cosechas en tu vida. Decías hoy que querías traer un proverbio árabe, ¿no?, para acabar con el tip. Bueno, más bien era una pregunta un poco provocadora, que es, ¿por qué siempre tropiezas con la misma piedra? La gente culpa la piedra una y otra vez sin darnos cuenta de que la piedra es una parte de ti, la piedra también es tú. La piedra es tú. Hay gente que cambia de pareja continuamente y va atrayendo nuevas parejas con las que sufre de la misma manera, cambia de trabajo permanentemente y no se da cuenta de que el problema, el problema me sabe mal, pero está en nuestro interior. No está en ninguna otra parte. Bueno, atención, tipses, porque ahora sí que Borja nos va a dar a conocer los ganadores de los cursos de Enneagrama, que impartirás el 24 y el 25 de febrero en Barcelona y en Madrid, no sé qué fecha es, ahora no me acuerdo. Sí, era el primer fin de semana de mayo. De mayo, vale. Y los ganadores son, has escogido porque, oye, lo has petado en las redes, muchísima gente quiere conocer de qué va eso del Enneagrama. Qué bien. Y a Araceli Fernández, ¿vale? Sí. Ese era uno de los tweets que has escogido. Sí, porque básicamente nos ha gustado de Araceli que dice me encantaría poder conocer Enneagrama y me desplazaría entusiasmada desde Sevilla. Es decir, el tema del autoconociente es lo fundamental es que hay una motivación. Entonces, una mujer que es capaz de cogerse un avión para ir a un curso, que en este caso, Araceli, te regalamos el curso de Madrid y luego el otro caso que nos ha despertado una sonrisa porque... Megatavi es el segundo. Reírse de uno mismo es una gran medicina para trabajar el ego. Dice, si me tocara el curso me ayudaría a saber cambiar y hasta poder amar a mi suegra como a mí mismo. Oye, pues para ti el curso de Barcelona y oye, ojalá que la suegra verifique ese amor. Nos interesará que la suegra nos escriba y diga, sí, realmente me siento más querido por mi yerno. Vale, bueno, pues pueden mandar un mail al tips.rtv.es nos pondremos en contacto con vosotros y haremos para que puedan acudir a este curso. Muchísimas gracias, Borja Vilaseca. Tus secciones son como un viaje interior fascinante. Seguimos la semana que viene con más. Estupendo, muchas gracias. 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 Gracias.